Adiós Ahí vamos ¿Puedes estar aquí acostado? Para vos Dominic Toretto Ahí vamos Ahí me va haciendo caso el volante también Si Y ahí podríamos poner segunda Ahí está, la gala se le va La gala se le va Y sale en braga para atrás Segundo Ahí vamos Hay que estar bajo el largo Saca en cambio Saca en cambio Pero también lo puedo hacer así en cambio Sí, sí, pero así Me gusta más este estilo Ahí vamos Y